Los Felices 20 Hey amigo, ¿cómo estás? Hay un amigo dentro de mí Hay un amigo dentro de mí ¿Qué hay amigos y amigas de Canal Orange? Estamos aquí en Los Felices 20 Cuidado, el camión En efecto, estamos repitiendo la jugada De instalar todo el programa, todo el plato habitual Dentro de un camión que nos transporta A un sitio muy especial No os confundáis Los Felices 20, el camión Con Los Felices 20, el programa Que es donde se aloja el camión Y ahora sí, una vez que os he dado la bienvenida Al camión, no al programa Bienvenidos a Los Felices 20 El programa que se graba Dentro del camión Que casualmente se llama igual Y os preguntaréis, ¿por qué estamos dentro de un camión? Porque hoy viene una invitada muy especial Leticia Dolera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Hemos querido cumplir un viejo sueño tuyo Y nos hemos echado los bártulos encima Y nos hemos venido todos en el camión De hecho, estamos a puntito de llegar A los parques de atracciones de Walt Disneyland en Orlando ¡Bien! ¡El sueño de mi vida! ¡Walt Disneyland! Por eso me habéis disfrazado Ya sabéis quién soy Soy el viejo cowboy Woody De la película de Pixar Toy Story Historia de un juguete roto Por eso Hay un amigo dentro de mí ¡Bien! Otro sueño mío es tener un dibujo animado ¿Cómo tener un dibujo animado? Ya empezamos Me encantaría de repente como... Mira, si hubiera tercera temporada de Vida Perfecta ¿Te imaginas que fuera de animación? Ya empezamos con cierta polémica Porque supuestamente la segunda es la última O eso habéis dicho Es la última, es la última Es la última, mira Pienso que es la última y me dan ganas de... ¿Qué es esta moda de sacar series Que ya tienen como un final inalterable de antemano? ¿Cómo inalterable de antemano? Esto pasa ahora mucho No, yo el final de la segunda temporada Surgió escribiendo la segunda temporada O sea, la primera temporada era autoconclusiva Y la segunda también lo es Lo que pasa es que como la vida Sigue Si quisieras, si quisieras... Uy, pía El camión ha pillado una curva Sí, a ver Sí, sí, sí Ya estamos a punto de llegar Si por la razón que fuera Por una obsesión que crece en ti O por el Bill Metal, pongamos Si hubiera que hacer una tercera temporada Lo tienes súper fácil para hacer una tercera O sea, súper fácil no Porque es dificilísimo escribir Quiero decir, quiero decir Me he equivocado a la hora de plantearlo No lo tienes súper fácil Porque nada es súper fácil en el mundo En el que te desenvuelves Nos desenvolvemos Digo yo Pero digamos que los personajes Sí, sí, sí Ya está el universo creado El tono Los que no han muerto Digo, para no alimentar spoilers Los personajes que no mueren Al final de la segunda temporada Ya sabes Es que no quiero hacer spoilers No, vamos a spoilers A la escena en la que de repente Pa, 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 pa Todos los que sobreviven Pues da mucho juego de carona hipotética Tercera temporada Lo que pasa es que yo De momento necesito Los personajes que sobreviven Al final terminan en un lugar ¿Vale? Que no vamos a decir cuál es No En ese lugar Deben permanecer un tiempo Y yo con ellas Entonces desde ese lugar Yo no puedo escribir Una tercera temporada ¿La tercera temporada Transcurriría en ese lugar O a la vuelta de ese lugar? En plan Ah, como que he cambiado Está la ciudad Claro, sería ¿Qué hay después de ese lugar? Ellas están en un sitio Que no vamos a contar Qué sitio es Insisto Entonces tienen que descubrir Qué les pasa Y yo como autora También tengo que estar ahí Con ellas Claro Porque Vida Perfecta Es una serie que vive mucho Y bebe mucho De mi estado interno Y de mi conflicto interno Y de mis inquietudes Del momento presente A un nivel muy existencial Y lo que tienes a mano Y lo que la vida te lanza a la cara Básicamente, ¿no? Claro, pero yo ahora necesito vivir Básicamente Ah, vale Tengo que vivir No puedo escribir una tercera temporada Entonces la segunda temporada Ahora Tiene que terminar aquí Está en el contrato Antes de hacer una tercera temporada Tengo que vivir Sí No, por X meses Mientras hablas de la serie Me estoy acordando De algo que Que creo que tiene mucho mérito Y es que No sé si soy de los pocos Que cuando compraban series En formato DVD ¿No? Esos packs ¿No? En DVD Blu-ray Yo me molestaba en leer la sinopsis Que incluía cada uno de los capítulos Guau ¿Vale? ¿Y por qué me interesaba? Porque la persona encargada De redactar esa sinopsis Sí Tenía que contar Lo que pasaba en cada capítulo Pero no con el detalle suficiente Como para estropearnos Las series y lo lees Correcto Sabes a dónde voy ¿No? Pero perfectamente Hay que poner en valor El trabajo de esa gente Claro Entonces yo me imagino Que ahora mismo Somos el menú Antes diríamos El menú del Blu-ray Y ahora diríamos El menú de la página En la plataforma Donde está ¿No? La sinopsis de los capítulos ¿Cómo describimos La segunda temporada ¿No? O el punto de partida De la segunda temporada Sin spoilear Todo lo que sucedió Al final de la primera Porque ya sabemos Que ahora mismo Ya no se sabe Quién ha visto qué Ya, ya, ya Es un cacao ¿No? ¿El qué? Pues tener Como esa deferencia Para la gente Que no ha visto O la gente Que todavía no sabe Por dónde van los tiros En la primera Bueno, pero esa gente Que se ponga la primera Primero, ¿no? A poder ser Ya Yo prefiero Si se pueden poner La primera temporada antes Ya O sea, yo te digo La sinopsis de la segunda Si quieres Porque además se puede hacer Sin spoilear Sin spoilear la primera Claro A ver, por ejemplo Si bien en la primera temporada Las protagonistas Viven su primera crisis existencial La segunda temporada Nos cuenta Qué viene después De esa crisis Ahí mira Ya está ¿Sabes? Como vale Te replanteas Parte de los cimientos Que han construido tu vida Ok, y todo hace ¿No? ¿Qué viene luego? Lo que sí Tenemos que hablar En términos abstractos Todo el rato ¿No? Sí Lo que La conclusión Que la vida Le dio a tu personaje En la anterior temporada En forma de decisión Tomada Se convierte en una mochila Pasamos de esto Esto es un poco como Esto es un rollo Cuando los políticos Les hacen preguntas Y contestan Sin contestar Exactamente Que es como Frases subordinadas Sí, sí O de repente Frases hechas ¿No? También Voy a ser muy específico Esto me lo contaba En la radio Rubén Amor El otro día Le voy a ser muy específico Y a continuación Suelto una frase hecha Le voy a decir algo muy concreto Enemigo que huye puente de plata Y dices Cabrón Eso es un refrán del refranero Y tú te quedas ahí Y no te lo has inventado tú Claro Sí A mí así de frases hechas Hay una que le va muy bien A esta serie Que es Tienes que estar preparada Para soltar la vida Que pensabas Que ibas a vivir Y así abrazar La que te está esperando A ver Estar preparada Para soltar la vida Que planeaste vivir Un segundito Un segundito Dame un segundo Vale Hazte un supercafé Espera Ahora va Aguanta ahí Aguanta ahí Yo aguanto Aguanta ahí Aguanta ahí Yo soy guionista Yo aguanto mucho Vale Tú tenías un video de YouTube Hace mucho tiempo Que hablabas de la tensión De cuando estabas Había una vaca Sí Ahora mis herramientas son Introducir música Cuando hay un tiempo muerto Hay un amigo dentro de mí Pero a mí me gusta este silencio Y este momento de tensión Escuchando el café Ya a mí me da gusto y rinín Pero de repente me has hecho despertar Y me ha dado apuro Y he dicho Todo me da algo Tele, tele, tele No ritmo televisivo Todo picadito ¿Cómo era la frase? Dímelo ahora Tienes que estar dispuesta A soltar la vida Que planeaste vivir Para vivir La que te está esperando Es como lo de John Lennon Lo de que la vida Es eso que pasa Mientras Haces otros planes Mientras Mientras estás haciendo Mientras Iba a decir un chiste A mitad de camino Que es Lo que dicen los panaderos Que la vida es eso que pasa Mientras estás haciendo panes Sí Una frase de No es lo mismo No es lo mismo Pero va por ahí Una cosa es lo que uno compone Y la otra cosa es lo que uno acaba siendo Claro Y si te obsesionas Porque no estás consiguiendo Aquello que tú proyectaste O lo que tú estás viendo No es como aquello que tú proyectaste Y tú quieres vivir Aquello que tú planeaste Y de esta manera Sí No vas a poder vivir Lo que la vida te va a ofrecer ¿No te parece Es algo que pienso Un poco soltar el control Es algo que pienso mucho Y que tiene una relación directa Con lo que estás comentando Y es que Las decisiones más fuertes Y más tochas Y más locas Que toman mi vida No tengo la sensación De tomarlas Sino de que las he tomado Dije A partir de aquel año Decidí convertirme En tal tipo de persona A partir de entonces Pero en tiempo presente Como que no era consciente Lo que yo pensaba Que eran mis planes vitales Lo que yo pensaba Que eran mis decisiones En realidad eran otras Ya O sea La vida que acabas componiendo Sí que sigue un guión Pero ese guión no está aquí No está aquí Está como por aquí detrás Y ese guión Se escribe viviéndolo Se escribe viviéndolo Caminante no hay camino Se hace camino al andar Claro Bueno yo creo que podemos Hablar un poco más En concreto De que va la serie Vamos a decir Que has tenido un crío Sí Que has tenido un crío Y que no sabes Dónde meterlo Casi literalmente O sea que no sabes Me gustaría devolverlo Es una fantasía Que mi personaje tiene Porque mi personaje Lo que le pasa a María Es que ha sido madre Y la maternidad No está siendo precisamente Como ella había imaginado Y tiene sentimientos de culpa Por no sentir Conexión con su hijo Y esto se me ocurrió O sea se me ocurrió Decidí hablar de esto Nuestra temporada Porque a mí hacía Como tres años Antes de escribir Vida perfecta Una amiga muy cercana Me contó Que cuando nació su hijo Durante el primer año De vida de su hijo Ella no sintió Ninguna empatía No sentía conexión Sentía que se había equivocado Y que qué hacía Esa persona ahí Que se había equivocado Al traer a esa persona al mundo Y lo pasó así Durante un año No se lo contó a nadie Porque sentía culpa Y vergüenza Cosa que en el caso De los hombres no tienen Ni una micra de conflicto O sea de hecho Incluso se romantiza Bill Murray Ha tenido un hijo Por ahí con una Y entonces se va De picos pardos Se romantiza El padre ausente Fíjate Qué poético Que se ha ido Y se acepta Que además el padre Que también es El mismo relato Del amor romántico El príncipe Besa a la princesa Después de haber conquistado El mundo El padre pues también Se desarrolla profesionalmente Que está perfecto Pero si la madre lo hace Es una mala madre Sí, sí O el padre tiene el hijo Y luego conquista el mundo Luego se va por ahí Sí, también Luego se va por ahí Exacto A por el santo grial este Y bueno A mí me apetecía mucho Hablar de esto Porque me parecía muy heavy Que mi amiga Que ya me lo contó Tres años después Cuando ya la relación Con su hijo Estaba normalizada Hubiera vivido Algo tan fuerte En silencio Ya Porque claro ¿A quién se lo cuentas Y cómo? Claro Porque parece que es como lo peor Es como el crimen Es como romper algo sagrado El amor de una madre Tiene que ser impoluto Desde el minuto uno Desde que ves los ojos de tu bebé Tienes que sentir Que es lo mejor Que te ha pasado en la vida Pues mira A lo mejor no te pasa eso Y no pasa nada No eres un ser despreciable Estás en la línea Del relato liberador De la mala madre Que por ejemplo Nos dio Anticristo De Las Bontriere En el que Correcto La Ginzburg Se le calijo por la ventana Y es como Voy por otro camino Bueno ya me entiendes Ya me entiendes Totalmente Hay un baile ahí Y de hecho María Empezará a ir a terapia Que creo que es algo importante también Ir a terapia Y acabará conectando Con el miedo Del que lleva huyendo Desde el capítulo uno De la temporada uno Ajá Exacto Podría ser un título Para la serie ¿No? Iza terapia ¿No? Como un título Que a la vez funciona Como si no No sé si como consejo Me dicen por el pinganillo Que ahora mismo Nos va a visitar Mi viejo amigo Aníbal Cuando viene Aníbal Tengo que hacerme el dormido Porque él quiere que soy un juguete Venga ¿Y yo qué hago? Hola Leticia Hola ¿Puede ser que hayáis nombrado Anticristo de Last Bon Trier En el especial World Disney World? Sí Ya hemos llegado Voy a abrir las puertas del camión A ver a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Pues muy bien Guau Hemos llegado Qué maravilla Bueno pero esto Siempre había querido Abrir las puertas de un camión Y aparecer aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Pero qué haces? Dormir Está durmiendo Somos iguales Yo no soy Andy Yo no soy su dueño Claro Despierta ¿Qué ha pasado? Pues que voy igual que tú Que soy un vaquero como tú Espérate ¿Cómo vienes igual que yo? Yo pedí este Pero ¿por qué no te has escuchado? Y lo dijiste ¿De qué va Aníbal? Porque acuérdate Pero ponte algo que sea un poco más Yo sé Otra cosa que no sea de Pixar Por ejemplo Que sea ¿Has dicho Pixar? Sí Como dijo Cerezo aquí Así empezó Pixar ¿Vienes igual que yo entonces? Anda que no hay opciones ¿Hemos llegado? A ver ¿Eso qué es? Ah vale Vale ¿Sabes lo que pasa? Que mira Estamos en Orlando Estamos en Orlando Lo que pasa es que Claro Ahora Disney Es también Disney Plus Es una plataforma de contenidos Como es Orange Orange TV Entonces Debe haber algún problema contractual Y por el momento No han terminado las negociaciones Que nos permiten mostrar Elementos Que tengan Derechos de imágenes de Disney Ya Entonces estamos Estamos en Orlando Como se puede ver Pero el recinto ferial De Walt Disneyland Está un poco más a la derecha De momento no podemos girar No podemos ver El Castillo Encantado De Cinecienta Pero que estamos aquí Y según me dicen Yo creo que De aquí a unos minutos Podremos resolver esto Pero bueno Vamos Los disfraces tuyos Pueden ser de vaquero neutro Con lo cual no creo Que haya ningún problema El tuyo es un poco más completo ¿Cómo? Tu disfraz Que es un poco más completo Vale ¿Y cuál era tu sección Andy? No eras Andy ¿Quién eres? No soy ¿Cuál era tu sección? Pues Pues mi sección se llama Humor Disney humor Me quito esto Que me está rozando Se llama Disney humor Y bueno diréis No tienes el sombrero ¿No? Del vaquero Bueno Pero sí que lo tengo en mi DNI Vamos a poner el proyector del camión Que ahí se ve muy bien Mira Está en mi DNI Ah muy bien El vaquero Gómez Budi Primer nombre Budi Segundo Gómez El vaquero Muy bien Pues si me para la policía Es mi DNI Tengo más humor Un Walt Disney World Vamos a ver otra cosa Vale ¿Qué es esto? La sijar del zapatero Pero en versión Disney Ese es el estereotipo que hay que romper ¿Sabes? Las chicas con el vestidito y tal Justo lo que he hecho Ha puesto la sijar del zapatero El estereotipo de las siniestras Lo he roto con los disfraces Disney No, pero al final Es un vestido también Lo habría roto si te pusieras tú el vestido Es que tienes que haber puesto La cabeza de Rapunzel y Sereza En los cuerpos de las hijas del zapatero No al revés O sea que aquí no estás A mí me caen súper bien las hijas del zapatero Porque son maravillosas Ya podían venir Sería increíble que vinieran Va, pues quítalo Venga, otro Más humor Tengo más humor Este es un humor muy sutil La legendaria portada de National Geographic La legendaria portada Y en esta ocasión lo que he hecho es Bueno, pues le he puesto los ojos como más negros Es como cambiar el color de ojos Es hacer comedia del color de ojos En Disney ¿Cómo? ¿Pero qué has hecho? ¿Está igual? O sea, en la foto está igual ¿Te ha gustado? En lo que la foto está igual Quiere decir que esa es la foto O ya está cambiado No, está cambiado Está cambiado Sí, se ve Ah, que sí, Leticia Tiene más ojo que tú ¿Te ha gustado la sección? Te ríes, estás incómodo Pues así me siento yo cada día Cuando Paula presenta su sección Era una puta mierda, ¿verdad? Pues así me siento yo a diario Paula trae una sección Que no se la trabaja Que te ha engañado Lo indecible Con el tema de su programa de televisión española Cada día Te engaña Y tú la felicitas ¿Qué refuerzo es ese? ¿Qué refuerzo es ese? A ver, un momento ¿Queréis hacer terapia de pareja o algo? Pues a lo mejor no nos vendría mal No sé Ahora os he notado ahí Tensos Leticia, que yo aquí diariamente Vengo soportando Esto Que yo no lo voy a llamar bullying Porque no quiero llamarlo bullying No lo llames No lo voy a llamar así No lo voy a poner en etiquetas Que estés utilizando un hueco de tu sección Para cargar contra una compañera Contra una compañera Así delante de la invitada En un momento como este No pasa nada No sé si es oportuno O sea, la verdad Yo lo que siento es que Paula no se trabaja en sus secciones Pero eso es un juicio de valor Sobre el que hace Paula Bueno Luego te las pongo O sea, el tema es ¿Qué sientes tú? Tú luego te las pongo Y luego me dices lo que es Y Nacho La felicita para hacerme daño a mí Estás también Inventando y proyectando Por qué hace las cosas Nacho De verdad Porque a lo mejor Tú no sabes por qué las hace Tú solo puedes decir Cómo te hace sentir Lo que él hace Sí, porque un día le conté una sección Que iba a ser de Paula Y se la conté Dicha por mí, no le gustó Y luego la vió en Paula Y le gustó O sea, que tengamos hoy A Lidia Zolera Con una serie como Vida Perfecta Con las invitadas que van a venir ahora Que tenga que aguantar A dos maromos Discutiendo ¿No? A cuenta A cuenta A cuenta de la pobre Paula Que no está delante Que no se puede defender Me parece la cosa más Salida de sitio Que te puedas imaginar Sobre todo cuando tenemos Horas de oficina por delante Para resolver cualquier cosa Que hay que resolver Y no delante de las cámaras Que al aire estés aquí Sí Ahora ya Ahora ya volviendo al No, pero si queréis Seguimos hablando de cómo sentísse A mí me parece estupendo No, hemos venido a hablar de ti Y si quieres En algún momento Te sientes incómoda Te han explicado Lo del Megatron ¿No? Sí Lo que pasa que es Que es O sea, yo No lo analices Tú déjate llevar No, pero hay una cosa Como que incluso la incomodidad Incluso estoy bien en la incomodidad Las situaciones incómodas A mí me nutren también Hombre, claro Si Yo creo que cualquier persona Que tenga como un interés En la narrativa En lo humano Lo bizarro De ser humana Esos silencios de antes Que te gustan Un silencio Y aparte que es que ahora Y tu serie lo demuestra Ahora puedes hacer una serie De televisión En la que la incomodidad Y los tiempos muertos Sean parte del lenguaje ¿No? Antes había que oír gente Hablando, hablando, hablando Todo el rato Sí Y también como la La incomodidad de la vida O sea No hay muchos silencios Tampoco en Vida Perfecta No es una serie De ¿Pero tienes algún momentito ahí? Sí ¿Alguna cena chunga? No creo que sea una serie De estas contemplativas ¿Sabes? No es ese tipo de lenguaje ¿Qué serie es contemplativa? Ahora mismo no me viene Ninguna a la mente A lo mejor We are who we are No la he visto No la he visto Tiene momentos así Que están muy bien Pero Vida Perfecta Tiene más ritmo Yo creo Y luego está Breaking Bad Y cuanto más avanzaba Más silencio se había ¿Sabes que nunca he visto Breaking Bad? ¿En serio? No Ni esta ni la de los mafiosos Los Soprano Tampoco Yo vi el otro día La precuela La película que han hecho ¿Han hecho la película y todo? Los santos criminales O sea voy muy atrasada Con el tema Pues me pasa cuando me cuentas esto Y creo que le pasa a todo el mundo Que yo como no voy a poder volver a ver Breaking Bad Te da envidia Me parece como una especie de experiencia verla De verdad A mí también me lo pareció Creo que es la única serie de varias temporadas Que se entiende como una novela Cerrada Sin flecos sueltos Y tal Yo claro Cuando veo que alguien no la ha visto Digo La única oportunidad que me da la vida De volver a disfrutar Breaking Bad Es ponerme a tu lado Claro Y verla Y disfrutarla vicariamente Claro Sí, sí Te entiendo Disfrutarla como de rebote Algo así Pero hablar de Breaking Bad Que no te da a ti aquí Es absurdo Si ni siquiera la has visto Sí, por eso Mejor no Más temitas que se abren En la segunda temporada Sí ¿Vale? Hay temitas que Hay varios temitas Hay varios temitas Hay varios temitas Y temitas que se abren en la segunda temporada La parejita La parejita Que decide abrir un poco las ventanas Y que pase el aire ¿No? ¿Qué hacemos con el tema de la pareja? Que es el temazo Porque Chris y Pablo En la primera temporada Tienen una crisis Sí Y la superan ¿No? Se dicen cosas Hablan de que Chris está harta De ocuparse ya De las niñas De la casa De tal Que está harta de sentir Que es solo una madre Que es una mujer también Y tiene deseo Entonces hablan de eso Se cuentan que los dos Han tenido algún escarceo Fuera de la pareja Pero que han sido los dos Esto es un spoiler De la primera temporada Sí, una cosa Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar aquí Este spoiler justo ahí Que me están chillando A la oreja Histéricos Ahora mismo Porque vamos a ir a publicidad Las otras dos protagonistas De la serie Van a venir aquí Después de publicidad Y vamos a poder seguir Con este temita exactamente El temita de la parejita De acuerdo Ahora mismo a mí me gustaría Hablar con la directiva De Orange Para ver si alguna vez Piensan darnos permiso Para poder irnos Al recinto ferial Me dicen que Jacobo Jacobo Ruidroga Relaciones públicas De Walt Disneyland Nos puede echar una mano Jacobo ¿Qué tal? Muy bien Oye tío ¿Cómo va esto? Llevamos esperando Poder entrar en el recinto Desde hace Literalmente dos horas ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no vas a poder entrar? ¿Que te digo yo que entras? Que te digo yo que entras Para el gusano loco Para el gusano loco Para el ratón loco Mira Guárdate un niño ¿Que eres tú? ¿No también? Sí, sí Si voy para todos Que luego guardo más Tren de la bruja El tren de la bruja También lo tienes ¿Y pasaje del terror? La casa del terror Mira tenemos una Que es que te cagas Por los pantalones Yo te lo digo A ti te va a gustar seguro Sí, es tipo el tren de la bruja Claro que sí Los Felices 20 Los Felices 20 Seguimos aquí En Los Felices 20 Desde el camión De Los Felices 20 En esta ocasión Desde Orlando Estados Unidos Si no fuera Porque Kika No sale en vida perfecta Parecería que estoy viendo Desde mi salón Ahora mismo La serie Celia Freijero Aisa Villagrán Elisa Dolera Y Kika Y Kika Mira, toma Kika La ha pillado La ha pillado la cámara La ha pillado el vuelo Sí, sí Muy bien Otra vez Pero con la cantidad De talentos que tiene Como vosotras tres ¿Por qué no salía En la serie? Yo se lo he pedido Por activa y por pasiva Pero no me hace caso Quería que pasara por ahí En alguna parada de autobús En algún... Ah, tú querías eso Claro, pero no Lo íbamos a hacer El día del autobús Sí, pero yo no rodaba Sí, pero yo no rodaba Sí, no, no... No la hemos inmortalizado aquí Bueno, felizmente Habéis tenido que llegar vosotros Claro Y lanzar en este llanto Para hacer su sueño realidad A Kika Nos habíamos quedado antes Hablando con Letizia Del tema de las parejas De la pareja en la serie De... Sí Bueno, que he conseguido negociar Con Jacobo El productor de Walt Disney Land Y ya estamos ya camino De recinto ferial ¿Qué es eso? Que me da un regalo Que me está dando un asco Que es como mortadela Con forma de vicky A ver ¿Pero mortadela? ¿O pastelito? No, no, no Es mortadela Parece una pimpanza Dale a Kika Igual le gusta No, no, no No, no Eso está muy procesado para Kika Repugnante Fíjate que a mí yo Antes de volverme Ve a la perra Oye, está... Tiene arcadas Si en algún momento creíste La mortadela me daba mucho asco Antes de... Ah, pero son lonchas Sí, sí, que las han cortado Mira, pues a Kika le están cantando Yo estoy intentando ser vegana Estoy intentando ser vegetariana Pues estás dando una imagen ahora Bastante ruinosa Ven, por favor, continúa Perdona No, 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 no La pareja ¿Los problemas de convivencia En la pareja En la serie Vienen por frustraciones laborales? No 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 Viene porque Estar en una relación de pareja Tiene complejidad Sí, por no Y de hecho, esto Celia os lo puede explicar Porque además Ella interpreta Encarna Ay, digo, qué susto Encarna Encarna de noche No, bueno Que ella vive Muy intensamente Lo que es estar en una pareja Que está en crisis Y luchando por Mantener la pasión Lo complejo Y lo Y lo triste también Cuando de pronto Construyes algo Con una persona Y construyes Todas estas estructuras Donde te vas apoyando Tu pareja Tus hijas Tu casa Tu vida laboral Has construido todo esto Y de pronto te das cuenta De, ostras No está funcionando Tener esa conversación Ya de por sí Es un trago Y es por las expectativas Que tenemos La portada de la revista O el hogar perfecto Con los hijos No, no, no Yo creo que Aunque se cumpla la expectativa De repente tienes una bicha nueva Que es como que Bueno, es que al final Estás en constante cambio Una cosa es lo que tú idealizas Lo que tú piensas Como tú te piensas Y como piensas Que es una relación Y luego te encuentras Con la realidad de las cosas Yo creo que tendemos a idealizar Y no a sentir Y a vivir las cosas Como son y el presente Hay un momento Como que nos desconectamos Como que dejas de sentirte Y de saber ¿Quién eres ahora? ¿Qué te está pasando? Sí, perdón Vale, pues se acabó De hecho No solo se trata De la idealización de la pareja Y de que a veces La pasión se acaba Y valorar Si se puede seguir o no Sin esa pasión Sino que también tú Dentro de la pareja No eres la misma persona Claro Si llevas cuatro años con alguien A lo mejor tú evolucionas Y esa persona también Y esa evolución Nos lleva a lugares distintos ¿Y qué se hace ahí? Cuesta mucho Pero para verse En esa evolución Yo creo que hace falta Una conversación O sea Una buena comunicación Y no es tan fácil En este ritmo que llevamos Que le das muchas cosas por sentadas Y te das a ti misma por sentada Y al otro por sentado Y de pronto llega un día Que os miráis y dices Ostras No sé qué hago aquí ¿Qué hacemos contigo? ¿Por qué estoy aquí? A ti te ha pasado Y por qué he tenido yo Estos dos hijos ¿A ti te ha pasado vestido así? A mí me ha pasado Me está pasando ahora Bueno y como dijo Celia Ahora mismo te pasa A mí me está pasando yo Miro para allá Hoy Aníbal es como una imagen Somos pareja de Leite Bueno Para muchos efectos Somos más pareja que una pareja Ya De hecho Os comunicáis más que algunas parejas En la especulación acerca de qué haremos Cuando ya de repente La edad se llama a la puerta Y de repente tengamos que decir Qué hacemos el resto de nuestras vidas Y bueno nos vamos a vivir juntos Como epiblas Hombre hacéis un tándem muy bonito Sí sobre todo Y que parecemos Tú además tienes una cara Tío como entrañable Tienes una cara como bonita Como dan ganas de darte besos Gracias Y tocarte la cara Me pasa constantemente Voy a beber cerveza Bebe, bebe Ay que susto me has dado Por un momento he pensado Que aquí había un giro ¿No? Dan ganas de tocarte la cara ¡Pecotón! ¡Pah! Yo le toco la cara a Aníbal Siempre que puedo Pero vamos constantemente Hay diferentes velocidades La zona de la cocina y todo eso Vale, vale Y me cantas un poco Algo de Ojete Agapimú Agapimú por favor La primera temporada Se encargó de Revolver ciertos tabús Normalizar algunos temas Que no es habitual ver en las series Sea o no desde una perspectiva femenina Y temas de los que no se habla La zona tiene como esa responsabilidad ¿No? De añadir temas nuevos Como que un nuevo pack de cuestiones Que se superponen a las anteriores ¿Hasta qué punto la presión De la primera temporada Ha hecho más fácil escribir la segunda? ¿O es más difícil? Porque tienes como que Responder unas expectativas Es que yo no me centré En las expectativas De cara al exterior Sino me centré En los personajes Y en estar a la altura De esos tres personajes Que ya Forman parte de mi vida Y a las que son tres mujeres Y junto con Gary A las que quiero Entonces yo quería estar A la altura de ellas No tanto de la crítica O el público Que evidentemente Claro Quiero que les guste Pero yo me centré En eso Y luego en cuanto a los temas Sacar temas tabús No es que yo piense Ostras ¿Qué temas voy a hablar Que sean políticamente incorrectos? Sino que realmente me sale O sea Es como una necesidad ¿Qué pasa con la menopausia? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con las maternidades? No deseas La depresión postparto Perdón Bueno pues Kika Está reclamando Kika es la única Que parece que ha recibido un guión hoy Está reclamando salir en la serie Claro Porque si hay tercera temporada Te está mandando un mensaje Pero mira, mira, mira Podríamos estar en silencio El resto del programa Mirando justamente a Kika ¿Qué está pasando? Se ha comido el Mickey ¿Qué había en esta mortadela? Pues claro Lo que había es súper café ¿Por qué tiene más guión Kika que nosotros? ¿Qué llevaba esa mortadela? ¿Os llevasteis un megapremio en Cannes? Me guardé un micro así Dos Pero había uno que era como a todas En conjunto, ¿no? Sí Una mejor serie Y a la interpretación No nos quites un premio de Cannes Y la interpretación Pero hay una interpretación Que es como que de todas y de ninguna Que es como en conjunto Es de las tres Es de las tres Es de las tres Nacho A ver, chicas Lo que estoy intentando decir Es que es de las tres Pero por ejemplo Kika Por ejemplo Si estáis en una fiesta en un piso Y os sacan el tema del... ¡Ah! Mira, Kika, toma Toma Kika Kika Está muy pronto Kiki Kika 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 No, Kika está bien Está bien Está bien Está presente Sí, está bien Muy bien, cariño O sea, que si alguien aquí tiene hiperapero Ese hombre, ese hombre En plan era llevarse a la perra Que lo vamos a hacer Claro, no me había dado tiempo a llevármela Yo ya estaba en ello Ahí se estaba en ello Pero como nos recomponemos de esto Chicos, que la perra está bien Pero ese señor está ahí que no... ¡Ese señor! Sí, señor, está ahí que no lo veo claro ¿Qué sucede? Bueno, el premio compartido Lo que Nacho se empeñaba Siempre quiere crear polémicas Con cuando dan un premio Cuando... Un premio compartido Pues algo bonito Lo único ¿Os dieron tres trofeos o uno? Dos ¿Uno? Pues también No, no, no Me refiero al de mejor interpretación conjunta Si os dieron tres ganadores O tenéis uno que os vais turnando Mira, un momento Antes de contar esto Nosotros deseamos por la noche anterior a la gala Que era lo mejor que podía pasar Justo lo que ocurrió Y dije, amigos Lo mejor, mejor, mejor que podría pasar Es que nos dieran el premio A mejor ser internacional Imagínate, en competencia Con otros diez países Y que nos dieran un premio de interpretación Pero a las tres Porque aún era como Que nos alegraríamos, ¿no? Pero era como lo bonito es a las tres Entonces eso ocurrió Y pasó, tío Si ese trofeo tenía como tres Es que ese trofeo lo teníamos gustar Como una copa con tres Nosotros lo poníamos Ah, ya está Ya ha aparecido el peiné Ya ha aparecido el peiné Lo rompimos esa noche Lo rompimos La chica del festival me dijo Cuidado que es delicado Y pensé, bueno, también Sí, ok Nos lo dijeron muchas veces Muchas veces Pero bueno, estábamos O sea, pletóricas En ningún momento Yo pensé que fuéramos a ganar Cannes, ¿vale? Entonces, estábamos en el hotel Yendo a la habitación Para pedir servicio a habitaciones Corriendo por los pasillos Como reinas Para arriba, para abajo, no sé qué Vamos a la habitación de Aisha Que hace esquina Y será muy guay Pero tenemos macarrones Y champán Y champán Y entonces Claro Y entonces Y dice ¡Ah, qué bien! Abre la puerta ¡Pah! Roto el premio de Cannes En tres trocitos Ah, mira, pues ya está No, que lo tiene Movistar Ya, perdón Sí, sí, sí Que lo tiene Movistar Queremos un premio Una palmera Pero lo vamos a llevar a la tienda esta Hay una tienda Yo quiero que me van a copiar Hay un sitio En Sol Que te hacen réplicas De Kika mirando Nacho, ¿estás bien tú? Estoy bien, sí, sí, sí Vale, pues en Sol Hay un sitio Que te hacen réplicas De premios Ah, bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Pero esto llevamos un lustro Diciendo Pero que es el rollo El Oscar al mejor cuñado Igual el Oscar no se puede Porque el Oscar Yo qué sé Es un sitio de esos Que hacen trofeos Yo con que lo tenga Leti Sí, es un plan turístico Pero lo tengo yo Yo no lo puedo eso No, no Son sitios de trofeos Nacho Con curso de pesca Para reclamarlo Porque con que lo tenga Leti Aunque Leti tenga uno Nosotros nos vemos muy a menudo Y verlo allí ya Tenemos sensación Venís a mi casa Sí, yo la verdad Que el que me he quedado Que había que dárselo a la plataforma Ah, te lo has quedado Y me lo he quedado Es el fotogramas Ah, vale, vale El fotogramas está en mi casa Ah, pero hay que dárselo a la plataforma Que lo perdieron en el autobús No, ese fue el feroz Ese fue el feroz Ah, ese fue el feroz Bueno, pues El feroz no perdió ¿Por qué? Con todos mis respetos A mí si nos dieran un premio Al programa Y dijeron un premio A los presentadores A los tres Pablo, tú y yo Pues bueno Pues me alegraría Pero ¿Qué? 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 Yo no quería que me lo dieran a mí ¿A ti solo? Hombre O sea que yo ¿Pero por qué? Pues porque luego Cuando te preguntan Lo tienes en casa Lo tiene tu madre Ahí orgullosa Y te preguntan Y no tienes por qué Mientras las explicaciones Por cierto, tu madre O sea, tu madre, Naso Los vídeos esos que subiste En Instagram Aquellas navidades Me alegraron la vida Pero has visto Que viene al programa Con frecuencia No, no La he visto O sea, tu madre es muy fuerte Y los vídeos que grabáis juntos Son maravillosos A mi hermano y a mí Nos alegrasteis unas navidades Y a mi madre le quiero poder dar un premio Un premio Ondas Y decirle Mamá, que sepas que me lo dieron solo a mí A nadie más Pues tío, tú te vas a la tienda que hay en Sol Te haces una copia Y te lo hacen igual Y se lo dices tal cual ¿A la tu madre qué más le da? Bueno, hablo del hipotético premio Ondas Cuando nos dieron uno Hace un par de semanas Y lo celebramos aquí A ver, de qué Pero conociendo bien Como conocéis ya El arco de los personajes ¿Realmente os creéis Que esta es la última temporada? Yo no quiero creer No Yo me la he visto entera Y esto me encanta Me niego a asumir eso O sea, quiero decir Ella es una autora Que necesita Que, bueno Pues contar cosas Desde la implicación No escribe por escribir Entonces yo estoy deseando Que le pasen cosas Para que escriba Queremos que le pasen cosas Que me pasen cosas a mí Estamos tratando de planear viajes Hacer cosas Claro, es que Tanto veo Los personajes de las tres Celi, Aisa O sea O sea Tal y como los veo Y tal y como imagino Que haya sido el rodaje de esta serie Porque estoy un poco especulando Como ha sido el rodaje de esta serie Espectacular ha sido Ha sido un regalo Ha sido un regalo En lo que os conozco En lo que sé de vosotras Y en lo que sé de gente Que colabora con vosotras Debe de doler mucho La idea de imaginar Muchísimo Que no hagáis más de esto Mira, hoy vimos un paso Hoy hicimos un pase por la mañana Y yo me quedé Vimos los dos capítulos juntos Con gente Que lo compartimos por primera vez Porque no se estén hasta Bueno, pues al 19 Y después del pase Luego, verdad Que nos pusimos muy emotivas Y a mí se me estaban ya cayendo Un poquito las lagrimitas Diciendo yo ¿Y ahora qué hacemos? Porque de verdad Que hay proyectos Que de verdad Que te gustan Y que agradeces Y que es súper feliz Pero este proyecto Es que cada rodaje Es otra cosa Ha sido un viaje Es un regalo Escribirla Es un poco premonitoria Esta serie además ¿Ah, sí? Sí, sí Ha habido líos y Sí Pero ha habido cosas Que han pasado en la serie Que nos han pasado luego Sí Y cosas que nos han pasado antes Que luego pasan en la serie Y luego también ¿Habéis ido a un local de Swingers Después de haber ido a la serie? No, eso no Eso no lo hemos hecho Yo sí, yo he ido Pero bueno No lo voy a contar ¿Qué está de nuestro vuelo? ¿A mí me habías contado esto? No tengo pareja O sea que Pero cuando has ido A un local de Swingers No nos has dicho nada Pero cuando has ido No nos has contado Es que ahora tiene que entrar Paula Pero sería Pero Paula puede esperar un poquito ¿Cuándo has ido? Me puedo volar a mí misma Autovolar ¿Cuándo has sido? No, eso no puede No, no, ahora no ¿En Madrid? En Madrid, sí ¿Fuiste sola o con alguien? El número local empieza por F Otro Mickey de Mortadela Porque es que claro Paula, lo siento Que es que me han dicho Que te dé paso En el momento En el que menos mola Interrumpir a la habitada Ya estoy aquí esperando Oye, que no se preocupa Hemos llegado al mundo del sueño Ahora sí Ahora sí Congelar cena para la conversación ¡Hemos llegado a Disneylandia! ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Hombre! 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 ¡Ese es nuestro rosa De la primera temporada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ella es Paula! ¡Ay! ¡Es una princesa! ¡Hola! ¡Ella es Paula! ¡Vuelve conmigo! ¡No te vayas como todo el mundo! ¿Cuándo fuiste al local de Swingers? En realidad no tiene ningún misterio Porque era la fiesta de fin de rodaje De una película Que precisamente Trataba sobre eso Ah, pero que igual Fuisteis todos Un poco de broma Que lo habían abierto un poco Para los de la película Y había los canapés Y ha llevado un rato Y ha llevado un rato inventárselo Y ha llevado un rato inventárselo O sea, tío Ha aprovechado el momento de Paula Que me invento Que me invento Pero te ha quedado bien La verdad es que te ha quedado bien Que le ponga la serie Que en la secuencia local de Swingers Está todo el mundo buenísimo ¡Pum! 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¡Pum! ¡Pum! Yo le he tirado la pelota por ahí Y le he tirado la pelota por ahí Y le he tirado la pelota por ahí Ah, porque está debajo de la cámara Está debajo de la cámara Está debajo de la cámara ¡Ay, qué rato! Le da miedo Le da miedo Está ahí ¿Qué le da miedo? Que está debajo de la pelota Que la pelota se queda debajo de la cámara Es guay el rodaje Sí Pero también la promoción Porque vamos juntas a sitios Nos lo pasamos bien Nos ponemos guapas Hablamos de la vida Nos sentimos menos solas En estas preguntas existenciales Que Leticia se hace Que nos hace Está guay También Bueno, Pablo ¿Qué nos cuentas hoy? No, mira ¿Sabes qué pasa? Que yo, desde que estoy saliendo De Nación Española En el programa de Por las Mañanas Yo ahora soy una estrella nacional Entonces He querido buscarme en Google Para ver Pues todos mis fans Que buscan Cuando buscan Paula Pua en Google Quiero saber qué sale Entonces Me ha pasado una cosa Y se ve Mira, cuando pones Paula Pua De lo primero que te sale Es Paula Pua novio De sugerencia Ah A ver ¿Te quieres saber si Quieres saber si hay alguna habitación Disponible en este hotel? Efectivamente Y luego más abajo En este hotel Y luego más abajo Pareja Por si acaso Entonces yo digo A ver qué sale Y he clicado en Paula Pua novio En Google Imágenes Y lo primero que sale Es una foto mía Con el rejón Con el rejón En la que sinceramente Ninguno de los dos Salimos especialmente bien Errejón está Laranja nuclear Se ha bañado en Doritos Sabes que hay mucha gente Que se quiere follar a Errejón No, si yo también quería en su momento Pero No, si ya me lo he follado No, es que es mi novio Claro, no Sale él porque me hacen una foto con él y tal Creo que es una foto horrible O sea En la puerta de salida de un plató Sobre todo porque esto impide Te dificulta Si la gente quiere buscar Realmente si tienes pareja Porque está interesada en ti Pues Ahí te Claro, sabes que pasa Ahora mismo si que tengo pareja Ah, está Ya está Es que no sale Es delicado Sale primero Errejón Y luego ya sale él ¿Quién es él? ¿Quién es él? Este Ah Este de aquí ¿Este quién es? ¿Tu novio? Sí, es guionista No es importante Entonces Entonces yo Es importante porque es tu novio Sí, sí, sí De momento sí Entonces yo quería hacer un llamamiento A los fans de Felices 20 Para Porque a ver Que a mí me gusta mucho Errejón y tal Pero Tampoco quiero que la gente hable ¿Sabes? Esa foto, podéis poner la foto Oye, ¿y tu novio? ¿Tú cómo? ¿Cómo os va? Es que tiene la cara ¿Cuánto tiempo lleva él? Es un cheto ¿No? Pues dos años de un cheto Es un cheto Es que por risqueto Es que Es un cheto Es un cheto De Halloween Pero Paula ¿Qué tal te va con tu novio? Cuéntanos esto ¿Dónde lleváis? Pues me llevamos dos años Y nos va bastante bien Hombre, dos años te va divino ¿Y vivís juntos? No, no, qué pereza ¿No vivís juntos? Ah, muy bien No te interesa Es que ¿Para qué? O sea, quiero decir ¿Y vivís, compartís pisos O vivís solos cada uno? Cada uno solo Pero tu novio es Iñaki, ¿no? El que vino Que es un tío majísimo Sí, súper majo Como ella Es muy guay Es un tío majísimo El sábado pasado Que hubo la fiesta Que montó Minerva La de los satanistas españoles Sí, la vicepresidenta La vicepresidenta La tía que hace burlesque también Hace burlesque Lola burlesque ¿Eso cuándo, perdón? Con las amigas suyas Que estuvo hoy Que estuvo Iñaki ¿Cuándo, cuándo es eso? Pues cuando fue El pasado sábado Viernes No, sábado Sábado fue Pero es el sábado Se quedó escribiendo En casa me mejor Mira, si no estaría aquí Le daría al botón Si no estuviera ¿Por qué? Pero mira, mira, espérate Pero escúchame ¿Fue el sábado? El sábado que me mejor Es lo que andas escribiendo su peli Sí, pero ¿qué pasa? O sea, pero ¿qué pasa? Que sí, pero O sea, que Estás con el Pero espera Que igual no me estoy metiendo O sea, pero en serio Un segundo, ¿eh? Paola, hijo de la calderilla Esta que hay que dar Paola Aníbal, Aníbal Y yo voy a hacer una llamada ¿Sabes? O sea, importante Ya la has liado Ya la hemos liado ¿Qué ha pasado? Iñaki ¿Y lo de la calderilla? Sí, escribiendo Claro, como el sábado Lo que me ha dicho Nacho Que te fuiste de fiesta Con Neil Perdona ¿Qué pasa? ¿Te van las tetas gordas ahora? ¿Esto desde cuándo? No, es que yo también Podré irme de fiesta Con gente famosa Que conozco Mira, Gurruchaga Estuvo aquí ayer Y me ves zorrando con Gurruchaga No Hombre Que ya no hace falta ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que lo hemos dejado Hombre Es que es coña esto, ¿no? Así tan de manera tan impulsiva No, además Bravo El sainete de Paula La sección de Paula El teatrillo Ay, no lo hemos creído todo Eso sí te gusta, ¿no? Los sainetitos Los entremeses De Paula Pua De la uno Por las mañanas Hoy tenemos Me entera que mi novio Me ha engañado un poquito Y corto con él en directo ¿Eh? Eso tenemos hoy Hombre Creo que está siendo injusto Aníbal O sea Yo creo que Aníbal Que llevas muchos programas O sea A ver Vamos a ver Que se entiende un poco Lo que está pasando aquí Cuando hacemos este programa Trabajamos con premisas O sea Que hacemos Abrimos premisas En plan Y si Paula Tal, tal y cual Y como se hace muchas veces en teatro Lo que no hacemos Es cerrarlo por guión Y Aníbal De un tiempo a esta parte No quería decir esto Pero creo que Paula y yo Lo hemos comentado Es que es un problema Siempre que hay una cosa con Paula Siempre vas a lo mismo Siempre vas a la misma tensión Siempre vas a atacarla Creo que estás atacando a Paula Sistemáticamente programa tras programa Y llevas como creo que igual Tres semanas Que cada vez que Paula hace algo Tú cierres La resolución a la premisa Siempre es atacarla a ella Aníbal Pero tú estás bien ¿A ti te pasa algo en tu vida? ¿Tú estás bien? Yo sí Yo estoy bien Estoy pasando un poco Sí, te estás pasando un poco Sí Porque yo me curro Este guión Es que está todo Era toda mentira, claro Pero yo me curro este guión Es que pensaba que generaba cierta comedia ¿Sabes? Y al final pues Ya, perdona Paula Y acabas tú pues jodiéndome la sección Como todos los días Pues puedes Puedes mirar a la cámara Puedes mirar a la cámara Que eso sí, disculparte Sí Sí, Paula lo siento Yo pensaba que él creaba cierta comedia En el programa Esa relación un poco tóxica Siempre metiéndome contigo Pero me acabo de dar cuenta De que es demasiado Vale Porque así no tiene sentido O sea Está bien que de vez en cuando Me meta contigo Pero no sistemáticamente Gracias Tengo que dar Espera un momento Tengo que dar una noticia Venga, muy bien Que civilizados Muy bien Eso nos gusta Cuando hay que pedir perdón Se pide perdón Y ya está Además esto muy bien Que no hayas dicho Si te he ofendido No, o sea Como te he ofendido Te pido perdón Gracias, Leticia Gracias Tengo que daros una noticia Creo que tú y yo Tenemos que dar una noticia A las cámaras Se acaba de confirmar Se acaba de hacer público Que este año Paula Púa y yo Vamos a presentar Los premios Feroz ¡Olé! Por fin Vamos a presentarlos Sí, sí Vamos a presentar Sí, sí Vamos a presentar Sí, sí ¡Olé! ¿Ves a mí? ¿Ves a mí? ¿Ves a mí? ¿Ves a mí? Nos vemos allí Nos vemos allí Qué maravilla Cuando vemos en los feroz 29 dineros Así, por favor ¿Qué tal? Qué maravilla Sí, sí Qué fiesta Qué bien Lo vamos a pasar aquí Los cinco ¡Venga! Aquí ¡Venga! 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 ¡Venga!